Por culpa de la infanta, de María Rosa Lojo Lincoln, 5 de agosto de 1910 Querida Inesita, espero que allá en Mendoza estén todos bien de salud. Nosotros por suerte estamos sanos, aunque en estos últimos meses nos pasó de todo. Al final fuimos a Buenos Aires, en tren, a los festejos del centenario, como quería mamá. Mejor mamá con acento, como hay que escribir, según nos enseña la maestra. Pero poco antes del viaje, casi se nos muere la Hermelinda, la gata. La pobre, ya no sabía dónde ponerse, porque mamá estaba poniendo la casa patas para arriba con tanto preparativo. El caso es que Hermelinda se acostumbró a salir a la calle, y una mañana cruzó justo cuando venía un carro repleto de bolsas de trigo. Sentimos la frenada y escuchamos los relinchos de los caballos, y ahí se nos paró el corazón, porque pensamos que había pasado lo peor. Salimos corriendo y la encontramos tirada a la pobrecita. Mi hermana Juanita pegó un grito, porque la creyó muerta, pero en realidad estaba solo muerta del susto. Ahí empezó Tata, perdón, papá, a protestar y a recriminarle a mamá, digo a mamá. Por culpa de esta idea loca que se te ha metido en la cabeza de ir a ver estos festejos, casi nos aplastan a la Hermelinda. El día menos pensado le ocurrirá algo a uno de los chicos. Este viaje es un disparate y un derroche de dinero. Ganas de presumir nada más. Mamá le contestó que nuestra tienda de ramos generales, donde se vende un poco de todo, nos da suficiente ganancia como para gastar. Que centenario hay uno solo, y que si lo dejábamos pasar íbamos a tener que estar esperando otros 100 años. Además, seguía mamá, ni siquiera hace falta hotel, si estaremos en casa de mi hermana Remigia. Los vestidos para las chicas los hago yo, y las telas ya las tengo encargadas y pagadas hace rato. Y con estas palabras, mamá le tapó la boca a Tatita, y no se habló más del asunto. Una semana antes de la partida, estaban cosidos los vestidos, tres para cada una, y listos los sombreritos, y los abrigos, y los zapatos, y las medias, y los guantes, y los bolsitos de mano, y las peinetas con pedrería, y todo lo que se te puede imaginar. Hasta un juego de cepillos y peines con mango de plata, que viene dentro de una valija nacarada. Mi hermana y yo saltábamos de alegría, pero mi hermanito Pepe bufaba. Para él también había perifollos. Así les dice papá a los adornos, que no le gustaron ni medio. La tía Remigia, como es su madrina, le mandó de Buenos Aires dos trajes de marinero, con gorra y todo, y otro de terciopelo verde oscuro, con cuello y puños de encaje. Y ahí papá volvió a la carga. Que los niños se vistan así vaya y pase, pero que a Pepito le quieras poner esos disfraces, es inconcebible. Todo Lincoln va a hablar del chico, y seguía refunfuñando, y diciendo que nadie le sacaba de la cabeza, que mamá hacía todo eso para darse corte. Así pasaban los días, entre protestas y discusiones. Pero mis hermanos y yo, no hablábamos de otra cosa en todo el día que del viaje, y no parábamos ni siquiera la noche en el dormitorio. Conversábamos en voz baja, sobre cómo serían los camarotes del tren, y la altura de los edificios en la capital. Lo que me dio más pena, y le amargó el viaje a mamá, aunque lo disimuló, fue que papá no quiso acompañarnos. No voy a cerrar la tienda justo para estas fiestas, cuando los clientes harán más gasto. Ya sabes que aquí también habrá celebraciones, decía papá. Pero, ¿vendrá la enviada del rey de España, la infanta? Decía mamá. Cualquier español estaría orgulloso de ver de cerca a un miembro de la realeza. ¿A mí qué me importa la infanta? Decía papá. Si en Galicia no hemos hecho más que pasar hambre por culpa de los reyes y de sus malos gobiernos, ¿por qué te crees que estoy aquí? Y mientras tanto acomodaba en el negocio las láminas para cuadros y tarjetas postales, con motivos para el centenario. Finalmente, el día llegó. Mamá lo obligó a Pepito a ponerse el traje de terciopelo para viajar en el ferrocarril. Cuando asomamos la nariz afuera, los chicos de la cuadra le gritaron cualquier cosa, y hasta le tiraron bolas de barro, que mamá consiguió desviar con la sombrilla. A nosotras, que íbamos todas de blanco y rosado, nos vieron las hermanas Mirabelli, y se rieron y nos llamaron monas vestidas de seda. Juanita les mostró la lengua y les dijo que las monas serían ellas. Mamá la retó, aunque en el fondo me pareció que estaba contenta. ¿Qué se creerán esas? Le oí decir bajito. Pero papá estaba muerto de vergüenza, y la cara se le había puesto roja como un tomate, y le decía a mamá, Habráse visto, contestarles así a los vecinos de toda la vida. Se te han subido los humos a la cabeza por culpa de cuatro trapos vistosos. Cuando subimos al tren, entendí un poco mejor por qué mamá había insistido tanto en que lleváramos las ropas nuevas. Los asientos tapizados de la primera clase eran tan finos que daba miedo arruinarlos al sentarse. En el restaurante había copas de cristal y vajillas de porcelana, y mozos con uniforme que no servían. Yo me imaginaba que así debía de ser el comedor de la infanta, aunque a lo mejor sus platos eran de oro. El viaje fue maravilloso. La tía Remigia, el tío Eduardo y el primo Jorge, nos esperaban a la estación del once. Es enorme y parece un palacio, y está recién acabada de construir. Cerca del congreso, que es otro palacio más grande todavía, viven los tíos. Cuando llegamos, nos abrió la puerta una mucama con delantal, almidonado y un gorrito. Es que el tío Eduardo tiene un empleo en el Banco de la Nación, y mamá dice que han de recibir personajes de importancia. Por la tarde, mamá y la tía Remigia hicieron la lista de todos los lugares que íbamos a visitar. El tío dijo que tuviéramos cuidado, que había huelguistas y agitadores por todas partes, que lo único que querían eran arruinar la fiesta. Y también que evitáramos pasar por los conventillos, así les dicen a unas casas grandes y destartaladas, donde viven las familias pobres. Porque ahí suelen esconderse los vándalos con sus bombas, mezclados con la gente honesta. ¿Para qué lo habrá dicho? Juanita y yo queríamos ver un vándalo, y así fue como con el primo Jorge nos metimos en un lío tremendo. Al día siguiente, mientras todos los demás dormían la siesta, salimos los tres a la calle y anduvimos dando vueltas hasta que encontramos un conventillo. Miramos un poco adentro, pero solo había unas señoras lavando ropa en el patio, bebés que lloraban y gateaban, y algunos chicos de nuestra edad. Uno era muy pelirrojo y pecoso, y Jorge se puso a jugar con él a las bolitas en la vereda. Pensamos que a lo mejor en Buenos Aires les llamaban vándalos a los pelirrojos, y Juanita le preguntó si tenía alguna bomba guardada. Pero él le contestó que ahora no, que solo para carnaval hacía unas bombitas de mal olor para tirar a las chicas, y que seguramente no le iban a gustar. Estábamos de lo más entretenidos cuando de repente llegó la mucama de los tíos, que venía con la policía y nos llevó casi arrastrados a la casa. Nos dejaron tres días sin postre después de la cena. Pero bueno, nos olvidamos rápido, porque en la casa de los tíos de lo único que se hablaba era de la infanta de España, y yo ya no podía aguantar las ganas de verla. Pensaba que debía de ser como las princesas de los cuentos, más hermosa que la bella durmiente, con una coronita y el pelo largo hasta los pies. Pero en los diarios nada más salían retratos de una señora que sería su madre o su abuelita. Al final llegó y la vimos de cerca. Resultó que la infanta era nomás esa señora de los diarios, petiza y gordita, con todo el pelo blanco, sin corona, pero con un sombrero enorme de muchas plumas. Después me explicaron que en España las princesas se llaman siempre infantas, como nenas que no crecen nunca, aunque por la edad ya pueden ser abuelas. El 25, el tío alquiló un balcón en un hotel sobre la avenida de Mayo, para mirar los desfiles desde arriba. Esa noche parecía de día con tantas luces como había prendidas. Pero yo pensaba en el tata, digo en papá, que no había querido venir y se había quedado tan lejos. Al final tenía parte de razón, hacer tanto viaje por una infanta falsa. Volvimos contentos porque todos lo extrañábamos a él y al pueblo. Mamá compró regalitos hasta para las Mirabelli. Y yo te tengo guardada una sorpresa para cuando vengas por acá en las vacaciones. Un abrazo muy grande de tu amiga Elvira. Y colorín colorado, colorado, colorín, por culpa de la infanta de María Rosa Lojo, llegó a su fin. Este cuento lo podés encontrar en el libro Historias para el Bicentenario, de la Editorial Santillana. Un abrazo muy grande de tu amiga Elvira.